22, 38, 1, 20, 40, 41 y 42. Este es el Chacotero Sentimental. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Eh, buscador. ¡Buscador! Ojo que el que busca encuentra, papi. Esa es la idea. ¿Y quién la tiene buscador? 6.1 6.1 ¿Ya? ¿Qué pacho? Te cuento. Mira, ayer escuché tu programa respecto a un señor que le habían regalado una hija. No, 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 no. No es que le hayan regalado una hija. El loco la buscó y se entendieron. No es que le pusieron la hija en la casa y salieron apretando cachete, po. Pero finalmente se la estaban entregando. Sí, eso. Entregar, entregar. Le estaban entregando una hija, claro. Cosas así, sí. Bueno, te cuento. Yo pertenezco a una agrupación que se llama Hijos y Madres del Silencio. ¿Perdón? Una agrupación que se llama Hijos y Madres del Silencio. ¿Ya? 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 Que agrupa a madres que le arrebataron a sus hijos. Que le arrebataron en tiempos de perdón. Perdón. En dictadura, los curitas, los curitas también. ¿Cómo es? Mira, esto tenemos registro desde aproximadamente el año 60. Igual, muy pocos casos que podrían, entre comillas, ser normales. Digamos, no sé, dos casos, tres casos en un año. Pero en dictadura fue una explosión. O sea, fue... No, y después en la iglesia católica, el padre Joanón, que le decía a una que se habían muerto y después los pasaba al otro lado, vendían las guapas entre ellos. Víctor Bon, ¿qué era él? Claro, pues. Claro, pues. Hay varios casos de guaguitas fondeadas y puestas en otro lado, digamos. Así es. ¿Ya? Bueno, esto se repitió en los hospitales y a lo largo de todo Chile, los hogares que estaban encargados, digamos, de cuidar niños. ¿Lo querían? Los padres llegaban, que se iban a la semana siguiente a verlos y ya no estaban, que se habían muerto. Y bueno, nosotros como papás, digamos, que buscamos, nos hemos reunido también, organizados, se han organizado en el extranjero los hijos que buscan también a sus padres. Perdón, ¿y tú perteneces a una agrobación? ¿Que tú eres un padre que te ocultaron un hijo o eres un hijo que no sabes quiénes son tus padres? Eh, no, nosotros tuvimos un hijo y nació, mi esposa lo escuchó y lloró y luego le dicen que nuestro hijo murió. Perdón, pero ¿y dónde estabas tú? Eh, mi esposa estaba en el hospital, yo estaba en ese momento en la universidad. ¿Ya? ¿Hace cuántos años? Esto fue hace treinta y cuatro años, en el ochenta y seis. ¿Ya? ¿Ya? Ya, eh, nunca nos mostraron el cuerpo de nuestro hijo. Eh, no nos entregaron, por lo menos voluntariamente a nosotros, un documento. Ya mi esposa insistió y estuvo meses hasta que logró que le entregaran un certificado de defunción y lo pudimos inscribir, digamos, somos uno de los pocos que pudimos hacerlo, inscribir el nacimiento de nuestro hijo y su defunción. Perdón, 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 pero un nacimiento, una defunción, pero claro, si un hijo muere en el parto o qué sé yo, pucha, hay un cuerpo, ¿o no? Si nace. Es lo que debería ser y creo yo que es lo más simple para el hospital, digamos. Ya, toma, te entregamos, por decirte el paquetito, ya a reina de las dos. Ya ellos se negaron, digamos, a mostrarnos el cuerpo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué loco? Pero claro, espérate, perdón, tú lo escuchas, tu mujer, digamos, escucha llorar a su hijo, o sea, nació, y de ahí como que empieza una cosa rara, como que nunca lo tuvo en su pechito, nunca, nunca... No, nunca se lo pasaron. No se lo pasaron. Este fue nuestro segundo hijo, ya que nació en el Pau de la Jaraquimada, el ex San Borja, entonces mi señora ya sabía cómo era el sistema, digamos, por nuestra primera hija. Cuando nació el segundo, ya nos la llevaron al lugar donde normalmente gana luz las madres, digamos, nos llevaron a un cuarto que no estaba, digamos, habilitado, no tenía ni una condición, digamos, para que una persona... Ya, pero espérate, pero entonces tú decís como que estaba cocinado de antes, digamos. Cocinado de antes. No te puedo creer. Ya, mi esposa estuvo los días que estuvo, estuvo todo el tiempo topada, y cada vez que ella venía a ver a su hijo, ya la inyectaban y la... la dormían. Y le decían, no, si falleció, falleció, falleció. Oye, pero... Falleció, falleció, falleció. Espérate, Juan, pero lo que estáis contando es una historia de terror. ¿Ya? Bueno, pasaron los años, nosotros siempre quedamos con una historia, digamos, bien para nosotros, pero hace un par de años decidimos ver qué podíamos hacer y nos contamos de que no éramos los únicos. Ya, pero espérate, perdón. ¡30 años después! Así es. Dijeron, oye, pero está... Y como que te tienen que haber dado vuelta más que una vez, y hay ahí unas cosas operando que no son... Tú sentías ahí un llamado, hay algo ahí que no es racional, digamos. Claro, pero, a ver, nosotros éramos bien jóvenes cuando tuvimos a nuestro hijo. Lo que te decía el doctor era ley. O sea, te lo dijo el doctor o te lo dijo el cura. O sea, uno no dudaba, digamos, de la palabra de ellos. No como ahora, que ahora uno se cuestiona a todos. En ese momento, no, pues se lo dijo el doctor, chuta, y fue así. ¿Ya? Ya. Bueno, empezamos a... A meternos, digamos, en las redes sociales, y se contactaron con nosotros otras mamás que estaban en lo mismo. Ya nos contaban su historia y eran historias... Chuta, no sé, parece que yo lo hubiera publicado porque eran las mismas historias nuestras. Y en el mismo, perdón, mismas historias tuyas, y en el mismo lugar, digamos, en el Jaraquemá, en el... En el mismo lugar y a lo largo de todo Chile, está un montón de... Y con el mismo... Perdón, pero entonces, ¿no era cosa de este doctor ni de ese hospital? No, no. Ya finalmente, digamos, se detectó y se encontró que es una red ya que funcionaba. ¿De venta de niños recién nacidos? De venta de niños. Están asistentes sociales que se hicieron millonarias vendiendo niños, o sea, millonarias. Perdón, ¿a tu hijo? Perdón, ¿ha pasado un tiempo y tú sabes que tu hijo está vivo? Tenemos, se nos devolvería a hacer la certeza, ya, pero hay tantas incongruencias, digamos, con documentos que nos han entregado. A veces hay un documento que dice que el hospital enterró al niño en el cementerio general. Le va a dejar un número de ingresos y nosotros fuimos al cementerio y nos pasaron libros del año completo, libros escrito a mano. Revisamos uno por uno, ya, y no hay, no ha ingresado ni un niño, digamos, en todo ese periodo. La gente del cementerio nos dijo, no sé, un montón de años, 40 años, más de 40 años, dice que no se hace esto. Ya, yo mismo nos dije en ese momento, dice, esto corresponde al tráfico de niños. Y nosotros hemos ido con la otra mamá, digamos, con la que trabajamos ahora, para que vayan a buscar y nadie ha encontrado nada. Perdón, y entonces, tú dices que es un asistente social, pero si es que ya el doctor acepta un parto en una sala que no era la sala de parto, no es solo el asistente social, pues, papi, aquí hay enfermeras, madronas, doctores, puta, es un... El canillero... Es una organización delictual, traficante, guau, guau, guau. Claro, los jueces que firmaban los documentos, los policías de la PDI en el aeropuerto... Ah, perdón, perdón, ¿los vendían para llevárselos para afuera? Claro, claro. Mira, en Suecia se formó también a causa de lo mismo, de una niña, digamos, que buscaba a su familia acá en Chile, y ahí están reunidos más de 2.000 hijos adoptados, y son todas adopciones irregulares. Qué fuerte lo que estás diciendo, y cómo se llama, perdón, la... La agrupación se llama Hijos y Madres del Silencio. Qué tremendo, ¿eh? Oye, espérate, pero tú, a raíz del caso de ayer, lo que yo entendí era que había un acuerdo entre gente adulta, de una familia que quería adoptar a un hijo que no iba a ser querido, porque habían cinco, no sé qué, no sé qué. ¿Por qué te sonó que podría ser de tu sistema? A ver, o sea, ¿por qué me llamó la atención, digamos, esta historia de ayer? Porque, a pesar de que hay un acuerdo y un consentimiento de ambas partes, hay una ilegalidad de por medio, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que hace este señor? Y tenemos muchos casos que ocurrió así, ¿ya? Que el bebé nace... ¿Y lo va a inscribir? Y va, como decías tú, va Juanito con la Juanita a inscribirlo, y dice... Sí, también va a inscribir a mi hijo, ¿ya? Y ellos quedan registrados como padres biológicos. Bueno, espérate, perdón, pero cuando uno... Yo tengo hijo y cuando uno va a inscribir el hijo, te pasan el certificado del parto y no te preguntan si tú eres el papá. Justamente. Uno lo inscribe y pone el nombre que quiere, incluso el apellido que quiere, o sea, ¡chao! Así es. Entonces, ¿cuál es lo ilegal? ¿Cuál es lo ilegal? Que no hay... A ver, hay un derecho que está dentro de los derechos humanos, digamos, que es de tu identidad, de saber tu origen, ¿ya? ¿No sé qué lo que pasa? Tú lo dices por el derecho de la guagua. De la guagua, claro. Bueno, los chicos, cuando, digamos, en Europa principalmente, casi todos los que son adoptados saben que son adoptados. Bueno, yo creo que... Espérate, perdón, pero eso es una... La familia adoptiva verá más adelante de decirle o no decirle, porque es una adopción por... No, no es una... Es una adopción lo que está haciendo esta familia. No, no, no es adopción. No legal, digamos. Una adopción no legal. Claro, o sea, se están... A ver, la palabra no es fuerte, pero se está apropiando ya de un hijo. No, es que yo no lo entendí así, porque yo me acuerdo que yo le pregunté y le dije, no, si la mujer quiere, porque hay mucha violencia en esa casa, nos hemos juntado varias veces, ella me lo va a ceder dos días después, no sé qué, cuando salga yo voy... Era un acuerdo, no es una apropiación. Correcto, pero se está violando un derecho fundamental del niño. O sea, el niño en algún momento va a querer saber sus orígenes. Una, por conocer, saber quién es con sus padres, cuál fue el motivo por qué lo dieron a adopción, o por problemas de salud. Ya que necesite saber... Sí, pero, espérate, pero perdón. Es que yo entiendo que tú veí en esta posibilidad una tragedia tremenda por tu propia historia y por los casos que seguramente en tu agrupación has visto y has entendido y has seguido y todo ese hurto de guagua, ese tráfico de guagua. Claro, aquí lo que yo entendí que sucedió ayer era un acuerdo entre adultos para, por producto de no poder darle ni cariño, ni estabilidad emocional, ni lugar, ni nada a esa guagua, otros que sí tenían ese cariño y esa familia y esa cosa para que él estuviera bien. O sea, creo que se distancia un poco de las historias de tu fundación. Eso es lo que yo entendí. Mira, mira, dentro de nuestra agrupación hay... Agrupación, perdón, ya. Sí, de nuestra agrupación hay un montón de casos de hijos e hijas que necesitan, digamos, o sea, te digo, si tú conversaras con uno de estos hijos, los escuchas hablar, ya que es lo que significa no saber de dónde vienes. No, a ver, pero tú en el fondo estás diciendo, este niño cuando crezca puede que nunca sepa ni siquiera que fue adoptado. Puede ser, pero en algún momento puede, digamos, está esa posibilidad de que él sí quiera, que no hay ningún antecedente, no quedó registrado nada de que él fue su... No, bueno, pero es que eso es así. ¿Y cómo se puede evitar esto si aquí no...? Perdón, si yo te quiero... Que si yo quiero... Si es que esa mujer quiere regalar al hijo y el otro... Y que decían que el papá ni siquiera le iba a alegar... ¿Cómo podía evitar eso? ¿Cómo se mete alguien? ¿Qué ente puede meterse ahí entre medio en esa pasada? Por eso existe un cánice para adoptar. Yo sé que aquí en Chile es un tremendo... No, 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 es que no estamos hablando de adopción regular. Ponle adopción irregular. Irregular, por eso, es una adopción irregular. Ya, ya, pero eso no es una apropiación, porque es una adopción irregular. Es un acuerdo de que tú me pasáis la cosa del parte y Juanito lo inscribe, punto. ¿Cómo se puede meter ahí el Estado? ¿Tú crees que a mí me preguntaron cuando yo fui a inclinar a mis hijos? Oye, pero vos soy el pavata y seguro le diría un cagüino. Oye, pero de verdad, nada. Anótese, ahí está, anota el RUT. Listo, chao, papi. Claro. Claro, es que te digo. O sea, es algo que se hace de esa forma, pero que puede llevar a ocurrir a estas cosas. ¿A qué se roba en la guagua, por loco? A que se la roben, ya, porque, claro, te robáis una guagua y no tenéis ni un problema para llevar y registrarla con tu nombre. Sí, bueno, pero perdón. Entonces, ya, ¿por qué llamas tú? A ver. A ver, una para, para, para explicarte, digamos, de cuál es la, en la, digamos, cuál es el problema futuro que es lo más seguro que va a tener los niños. Posible problema. Por eso, pero me imagino que en el extranjero tenemos contacto nosotros con, no sé, con 10.000 hijos que están buscando, y hay una parte importante de que no podemos rastrear, digamos, no podemos buscar su origen o qué pasó esto. Ya que lo inscribieron, digamos, los padres adoptivos lo registraron como hijos biológicos. A ver, entiendo que si hay un tipo en Suecia y le sale una, un hijo con rasgos latinos, uno entiende que, claro, aquí, él debe decir cuando va creciendo que, chuta, compare, parece que yo no soy de esta canasta. Uno podría llegar a entenderlo que él, claro, pero si uno, un chileno le pasa a otro chileno, la guagua puede que hasta que nunca haya, ¿por qué te estás poniendo? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué te da la... de que esto vaya a ser malo para... porque yo entendí ayer que esto era mejor para ese hijo, fíjate. Sí, sí, te digo, va a estar a lo mejor en una familia mejor constituida, va a tener a lo mejor los recursos económicos. No, 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 es que no era solo económico, había cariño, había ganas, que la pata coja, que quiera otra niña, el cambio, el otro le pegaba a la señora, le pegaba a los hijos, sacarlo de ese ambiente y meterlo en un ambiente como un nidito medio, que ellos decían que ya estamos medio grandes, va a tener hijos, mi hija, la señora no sé cuál, le sé qué. Pucha, yo vi que ahí había un asunto bastante... armonioso, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, te digo, en general, ya no puedo decir que el 100% de los casos, los que adoptan, adoptan por amor. Y ya no lo hacen para tener una nana o un junior en la casa. Sí lo hacen por amor. Pero esa parte del saber tu origen ya lo vas a necesitar, o sea, en algún momento te vas a cuestionar... Pero depende, es que tú te estás poniendo de unos supuestos futuros... Es que no son supuestos, Runti. Es que no sé, es que si esa niña que entra a esta casa nunca sabe que fue adoptada, no hay supuesto origen, tú estás diciendo, ella va a querer saber... Bueno, a lo mejor no quiere nunca saber, porque no va a saber ni siquiera que fue adoptada. Sí, sí está bien. O sea, te digo, a lo mejor hay montón de casos de que los hijos nunca se enteraron. Eso es lo que te digo, porque ellas decían que uno de los hijos, de hecho, relativo al caso de ayer, los otros casos de tu agrupación no es el tema. O sea, yo lo que digo a los de ayer era que la... No, es que nosotros, la primera niña, supimos que estaba embarazada a los siete meses. ¿Te acordáis que dijo eso? Bueno, entonces vamos a decir, ah, a los siete meses, entonces, ¿sabéis que puede ser que así vamos a pasar la cuchufleta en la familia? O sea, ni siquiera la familia va a saber que ha adoptado ni siquiera... Pucha. Yo entiendo que tu agrupación tiene ese sufrimiento tremendo, el tuyo, el de tu mujer, el de... Esa duda, no sé si sufrimiento, hay una duda ahí que te debe clavar la intuición de qué cosas están operando, que tú sientes que puede estar vivo un hijo. Debe ser terrible. Y los casos de adopción irregular por estos curas que vendían la guagua entre ellas, terrible. Lo que pasó en dictadura de presos políticos que nacieron guagua y que nunca le supieron y que mataron a las madres por feroces torturas y que estos hijos nacieron después en familias de milicos. En Argentina hay casos de estos que son... Tremendo. Tremendo, tremendo. Pero yo entendí que lo de ayer pasaba por otro carril, digamos. Es que no es tan diferente. Digo, mira, tú refieras por referencia a lo que pasó en Argentina. O sea, mataron a una mamá, se quedaron con el hijo y lo crió una familia de militares, o sea, los mismos que mataron a tu mamá. Se quedaron con el hijo y el hijo creció. Y en algún momento dijo, Chucha, yo quiero saber quiénes son mis padres biológicos. Y supieron y se dieron cuenta de que su papá adoptivo era uno de los que había matado a su madre biológica. No, tremendo. Ya, por eso te digo. No es tan extraño, digamos, que en algún momento su hijo sepa que ha adoptado y quiera saber qué mierda pasó. Pero si es que, espérate, perdón, si es que yo me robé la guagua ya, ok. Pero si él de repente le dice, ¿no? Es ahí que tú fuiste adoptado porque tu mamá en esa época ya estaba grande y lo quería tener guagua, no tengo idea. Y no, mi mamá, es que tú estás dando supuestos de una cosa terrible. Y yo creo que lo de ayer me pareció absolutamente redondo en cuanto a una adopción como uno se la imagina. A mí, yo no puedo hacerme cargo de esta hija que van a hacer y ustedes la quieren y la van a dar un entorno mucho, tremendamente más cariñoso, más seguro, que lo que yo le podría llegar a dar con esta familia que tenemos, digamos. Entonces, tú te estás poniendo el supuesto que es todo terrible y creo que ahí me parece duda en el caso de ayer. Bueno, mira, si te interiorizas más, digamos, respecto a este tema, si puedes meterte en nuestra página. No, pero es que yo no me quiero internalizar en nada. Yo quiero saber por qué llamas tú. Para las dos cosas. Para hacer referencia, digamos, a la historia de ayer y también hacer más público todavía, digamos, nuestros casos. Claro, no, es que lo de usted, yo lo encuentro, tu agrupación y todo debe ser, pero claro, es una labor titánica, difícil. Bueno, quizás ahora con toda la multicomunicación que hay, todos estamos conectados a dos clics de distancia de toda la gente, puede ser quizás por un poco más fácil de contactarse con alguien que está en otros países, sobre todo lo que cuentas tú, de que hay gente que había tráfico internacional de guaguas. Sí, te digo, mira, nosotros en este momento llevamos 198 encuentros. Ay, no te puedo creer, qué lindo, qué lindo. Y te digo, tenemos hartos casos donde el hijo, Juanito, con un apellido sueco, y ahí están, y te digo, tú ves, nosotros investigamos acá en el registro civil y el hijo aparece, digamos, esa persona aparece vigente, como que nunca salió del país. Está él, tiene derecho a voto, le tienen asignada una mesa, un local de votación, y resulta que el hijo lo está en Chile. Sí. Bueno, yo te agradezco mucho tu llamado, y nada, pues que ojalá que tu agrupación, que podrías repetir el nombre para que la gente que tiene dudas o que le haya pasado una historia similar, pueda acercarse a usted. Ya, mira, nuestra agrupación, bueno, primero es una agrupación sin fines de lucro. Obvio. Obvio, papi. Como todos, no es tan obvio, hay otras que sí cobran. Ah, bueno. Que parezca así de loco, pero hay otras que cobran. Ya. Ya, nosotros somos todos voluntarios, hay un grupo que se encarga, digamos, más de buscar, de hacer la investigación, ya, y son los que tenemos contacto directo con los hijos, cuando llegan acá a Chile a conocer a su familia, a su madre, ya, somos nosotros los que estamos con ellos, los recibimos en nuestras casas, los acompañamos en el aeropuerto, y nos preocupamos de que todo salga bien en el encuentro. Ya, o sea, muchas veces, digo, las madres en general, eh, eh, fueron hace cuarenta años... Ya, pero rey, ya, ya, ¿y cuál era el nombre de la agrupación? Bueno, y lo siguen siendo hasta el día de hoy, ya, hay muchos, eh, más de dos mil niños mapuches que se llevaron a Europa. ¡Qué tremendo, qué tremendo! Ya, y te digo, o sea, chuta, ver a un niño, imagínate, con rasgos mapuches, ya, creciendo en Suecia, ya, eh, todo lo que lleva eso, digamos, el bullying, el sentirse tan diferente, y después llegar acá a Chile, a encontrarse con sus hermanos, eh, estar viviendo uno, qué sé yo, una semana, dos semanas, con gente que es igual a él, ya, eh, es impresionante. Obvio, obvio. Ya, y te digo, o sea, uno tiene como un dicho, la sangre tira, y uno lo toma muy livianamente, pero, te digo, es increíble ver como ellos, sin conocer Chile, sin haber pisado nunca Chile, ya, lo que sienten al llegar acá, como su país, digamos. Ya, ¿y cuál es el nombre de la agrupación? Mira, es un grupo que está en Facebook, ya, y se llama Hijos y Madres del Silencio. Listo, muchas gracias, y te amo a ponerte un tema, esto es ¡Búscame!